Solo te diré que después de ver este video vas a poder jugar al Fortnite mucho más fluido, sin delay, sin empujlaj como lo quieras decir Y este video te va a servir tanto si eres de consola o de PC, así que mínimo quédate todo el video que estoy seguro que este video te va a ayudar demasiado Pues si amigos, como lo vieron en el título, en la miniatura o en la descripción o si te compartió algún amigo pues donde lo viste Hoy amigos les voy a estar dando algunos consejos, algunos trucos para poder reducir el delay, para tener una mejor experiencia en el juego Para que podamos editar más fluido, disparar más fluido, construir más fluido Estos consejos te van a ayudar tanto si eres de consola de Playstation 4, Xbox o Nintendo Switch o si eres de PC Todos estos consejos o trucos por así decirlo prácticamente son todos legales, algunas cosas son externas o internas Así que vamos a ir por partes y ya me estaba por olvidar, quiero enviar un saludo a estos cracks de aquí Que ellos saben por qué les estoy enviando este saludo Y bueno, si tú también quieres aparecer en el próximo video o en todos los videos si es posible Pues en alguna parte del video te voy a estar diciendo cómo puedes hacer eso Y bueno, sin nada más que decir, empecemos con el video Y bueno, como les dije, primero empecemos con cosas externas Que puede que por esas cosas tengamos empujlaj o delay como lo quieras decir Y bueno, lo primero que vamos a tener en cuenta sería el no tener configurado bien nuestra pantalla donde jugamos A esto les voy a dar diferentes ejemplos Pónganse que yo juego en una pantalla o en un televisor grande que es de unas 40 o 50 pulgadas Obviamente al jugar en ese televisor voy a tener cierto delay, voy a tener cierto retraso al hacerse las acciones Así que hay que configurarlo eso para que no tengamos tanto delay Y bueno, si en caso jugamos en un monitor, de igual manera podemos configurarlo Puede haber alguna que otra opción que nos pueda ayudar a que no tengamos tanto delay o input lag Como lo quieras decir Y bueno, les voy a explicar cuál es esta opción y de qué exactamente estoy hablando Y vamos a pasar a la cámara para que se me entienda mejor Y bueno, como están viendo en pantalla ya estamos en un televisor donde normalmente vemos las películas y todo eso Básicamente lo que tenemos que hacer es ir a los ajustes, como estarán viendo en pantalla A la parte de modo de imagen Y en esta parte hay distintas opciones como puede ser el modo deporte, el modo cine Entonces lo que yo te voy a aconsejar es que lo pongas en modo juego De igual manera puedes intentar buscar algo similar en tu monitor si es que en caso tiene estas configuraciones Y de esa manera va a estar mejor optimizado y vas a tener un menor delay en tu pantalla Así que te aconsejo que veas si tiene estas opciones tu televisor para que de esa manera tengas un menor delay Y bueno, ya que en teoría configuramos la imagen para que no tengamos un delay o input lag Ahora vamos a pasar a configurar el mando o el teclado por así decirlo Esto tanto si juegas en consola o en PC Y bueno, si jugamos en consola supongo que la mayoría lo hace inalámbricamente Está echado en su sillón de chill, de pana Pero básicamente eso te genera demasiado input lag Y bueno, a esto lo que yo te voy a dar es una solución Es que juegues con el cable conectado Ya que no vas a tener demasiado input lag Esto va tanto si juegas en Playstation 4, en Xbox o en Nintendo Switch Así que prácticamente ten en cuenta este consejo Y para aquellas personas que juegan con teclado y ratón en consola Les voy a dar un truco especialmente para Playstation 4 Y también les voy a dar otro truco especial para los de Xbox Pero les voy a estar explicando como funciona esto Y bueno amigos, para las personas que son de consola específicamente de Playstation 4 Lo que les voy a aconsejar para reducir el delay lo más que se puede Es que jueguen con el cable conectado como ya les había dicho Pero hay una opción en específico Donde podemos tener una mejor experiencia al jugar con el cable conectado Y lo que tenemos que hacer es ir a ajustes Tenemos que ir a la parte de dispositivos Y en esta parte tenemos que ir a la parte donde dice mandos Y en esta parte de mandos tenemos que ir a esta parte donde dice método de comunicación Y tenemos que poner en usar cable USB El hacer esto es que vamos a tener que usar la Playstation 4 Mientras estamos con el cable conectado Entonces básicamente eso va a ser Y pues básicamente vamos a tener una mejor experiencia en el juego Y para aquellas personas que son de teclado y ratón en consola En Playstation 4 específicamente Para quitar el delay lo más que se puede en teclado y ratón Tenemos que ir a esta parte de ratón Y tenemos que ir a esta parte donde dice velocidad del puntero En lo que sería rápida Si no me equivoco viene en normal o en lenta Así que ustedes tienen que poner en rápido si es que son de mouse Y en esto prácticamente no tienen nada que ver Y en esta parte donde dice teclado externo Que igual les va a ayudar a reducir el delay Tienen que ir a la parte de teclado externo obviamente Y tienen que ir a esta parte donde dice repetición de tecla velocidad Básicamente lo tienen que poner en rápido Y de esa manera van a tener un mejor tiempo de respuesta Y ustedes van a tener también una mejor experiencia Y bueno por parte de Playstation 4 Los métodos que sé y los que son útiles Tanto para mando y teclado son estos que les expliqué Y bueno prácticamente eso es lo importante que tienen que tener Para tener el menor delay o input lag Como lo quieran decir Y bueno ya que les expliqué en Playstation 4 Ahora si toca para aquellas personas que son de Xbox Para esto les voy a recomendar un video Que estoy seguro que ese video les va a ayudar demasiado Porque estoy investigando y si realmente funciona Ese método que te va a enseñar en el video Lo grabaría yo pero no tengo una Xbox Así que les voy a dejar este video de este compa Y si alguno de ustedes es de Xbox y se pasa por ese video Díganle que vienen de mi parte Y bueno les voy a resumir un poquito de que va este video Como les dije es específicamente para los jugadores de Xbox Y básicamente lo que tienen que hacer es descargar una aplicación El cual te va a ayudar a reducir el delay Así que prácticamente en el video que les voy a dejar en la descripción Les explica mejor y todo eso Así que vayan a verlo Pero después de que veas ese video Vuelves a este video para que ya te explique los demás métodos Para poder seguir reduciendo el delay o input lag Y bueno para los jugadores de Nintendo Switch La verdad algo similar como en Playstation 4 o en Xbox No encontré pero simplemente les voy a aconsejar Que si pueden jugar con el cable conectado Para que tenga un menor delay o input lag Como lo quieran decir Pues básicamente lo hagan Si pueden jugar con el cable conectado Pues háganlo porque de esa manera Van a tener una mejor experiencia en el juego Pero ahora les voy a explicar un método Que estoy seguro que les va a servir A todos los jugadores de consola Y bueno prácticamente Ya lo había mencionado antes Ya hice un video de eso Explicando tanto en Playstation 4 En Xbox y en Nintendo Switch Y sería sencillamente Bajar la resolución de video Con eso vamos a sentir Que el juego va a ir mucho más fluido Vamos a ir mucho más fluidos en general Pero básicamente si me pongo a explicar De cada consola Este video se va a hacer de 2 horas Literalmente Así que como ya lo grabé antes Les voy a dejar ese video también en la descripción Para que directamente vayan y lo vean Según a su consola Les voy a dejar los minutos Entonces sencillamente bajan a la descripción Buscan el video que voy a dejar Como modo rendimiento Porque literal va a seguir mucho más fluido Con esa opción de bajar la salida de video Así que nada Háganlo en su consola Si son de Play Pues vayan y vean el método de Play Si son de Xbox Vean el método de Xbox Y si son de Nintendo Switch Pues vean el método de Nintendo Switch Y bueno amigos Eso sería lo importante Para reducir el delay lo más que se pueda Esas son las cosas externas Que te pueden dar mucho impulslag Pero si haces alguno que otro cambio Puedes tener un menor impulslag Así que esos métodos externos Ya están Tanto en consola O en PC Ahora si vamos a pasar A las configuraciones Dentro del juego Que te pueden ayudar Algunas cosas Por el cual Tú tengas mucho impulslag Pero si los cambias Puedes tener un menor impulslag O delay O como lo quieras decir Y bueno amigos En serio No les miento Esta es la tercera vez Que estoy grabando esto Y bueno Nada más digo Que porque es la tercera vez Que estoy intentando grabar esto Porque he tenido problemas Del audio y demás Así que mínimo Suscríbete Activa la campanita Como no Porque estoy seguro Que cada video Que vas a recibir de este canal Te va a ayudar demasiado Así que No pierdes nada Y bueno Ya dicho eso Continuemos con el video Las configuraciones internas Que les va a ayudar a ustedes A tener menos impulslag Y todo eso Son las siguientes Primeramente Para reducir el impulslag Si ustedes tienen demasiados amigos Como por ejemplo Yo tengo muchos amigos Lo pueden ir eliminando A los amigos Con los que no juegan Por ejemplo Estos amigos Que no tienen conexión Los puedes ir eliminando O sea Si no juegas con ellos Ya hace demasiado tiempo Pues los eliminas Y así puedes tener Un menor impulslag O un menor delay Entonces eso es lo primero Y ahora si vamos a ir A las configuraciones De ajustes A esta parte Y vamos a ir A la primera pestaña Que es la parte de video Y bueno Les voy a decir Las opciones Que son comunes Tanto en PC Como en consola Entonces la primera parte Que dice mostrar No es necesario La parte de gráficos Esto ya depende Del daltonismo El brillo Pero aquí un consejo Que les doy A los que son de consola Usen el brillo al 150 Se ve mejor Hágame caso Lo demás Ya no es tan importante Vamos a ir A la parte de gráficos avanzados Que en consola Seguramente es algo similar Si no mal recuerdo Y en esta parte Primeramente para los de PC Usen el modo rendimiento alfa Si o si Se nota una gran diferencia De usar del Direct 11 A usar el modo rendimiento alfa Es mejor Así que si tú eres de PC Úsalo si o si Y luego lo de mostrar FPS Esto ya depende a cada quien Si quieren lo usan O si quieren no Al fin y al cabo Simplemente ves Si tienes estabilidad de FPS O no Así que eso depende A tu gusto En esta parte De sincronización vertical Esto creo que es en PC Lo que dice Sincronización vertical Y en consola Si no me equivoco Es el desenfoque de movimiento En consola El desenfoque de movimiento Déjenlo en desactivado Si o si No tiene gran diferencia No hace mucha cosa Yo lo he probado por un tiempo Cuando jugaba en consola Y la verdad Siento que va un poquito Más laggeado Así que Si usan el desenfoque de movimiento Desactivenlo ustedes Y lo que sería Sincronización vertical Esto Ténganlo desactivado Igualmente Si son de PC Porque en serio Es un asco Jugar con la sincronización Vertical activado Así que Ustedes desactivenlo Y en esta parte De calidad gráfica Esto ya es para los de PC Pero igual Es súper rápido Si ustedes quieren tener Aún un menor Impuglag O un menor delay Usen las mallas En bajo Son los gráficos De móvil De celular Como lo quieran decir Pero básicamente Usar las mallas En bajo Te va a dar Un menor Impuglag Un menor delay Así que Usen las mallas En bajo Y vamos a ir A la siguiente pestaña Que aquí vamos a ir al gran Vamos a bajar del todo Y lo primero que vamos a hacer Es desactivar Todas las repeticiones En serio Háganlo Tanto si juegan en PC En consola Desactivenlo Porque en serio Esto te da demasiado Impuglag Y lo siguiente Que también es súper importante Y que les voy a aconsejar Que lo desactiven Es esto La parte que dice Tutorial Consejos contextuales Esto desactivenlo Porque miren Dice Mostrar consejos útiles Para jugadores nuevos Nosotros O la mayoría Creo que no son jugadores nuevos En el juego Así que No veo la necesidad De que ustedes tengan Activado esto Y que siga consumiendo De cierto modo Más recursos Así que esto Desactivenlo Si o si Y lo demás No es tan importante Son configuraciones Más a gustos Así que En esta parte No les voy a decir nada En esta parte De EU del juego No hay nada importante Yo lo veo Que todo es bastante importante Así que Todo tenganlo activado Y lo que sería Tecrawl y ratón No es importante Opciones de mando Tampoco En sonido En sonido En sonido La verdad No veo nada Importante Nada que te dé Demasiado Impuglar Lo que sería Visualizar efectos De sonido Mucha gente Lo usa Creo que esta opción Es bastante importante Así que Esta opción Si no tienes Unos buenos cascos Utilízalo Y bueno Lo siguiente Que sería Controles del teclado En esta parte No es necesario Cambiar nada En esta parte De mando inalambre Aquí si tengo Varios truquitos Que en serio Les va a ayudar Demasiado Miren Si ustedes juegan En un mando De Xbox O si juegan En un mando De Playstation 4 Pónganse En lo que sería Mando genérico En serio Esto les va a ayudar Demasiado Porque esto les va a dar Un menor delay Un menor impuglar Como lo quieran decir Así que úsenlo Y les voy a dar Un pequeño ejemplo Y un truco Que sería El double edit bind Perdonen si lo estoy Pronunciando mal Pero básicamente Consiste en tener Dos botones Para editar Y lo que tenemos Que hacer es lo siguiente En teoría Miren yo edito Con el panel Y pues básicamente Lo que tenemos Que hacer es Buscar un botón El cual no estemos Usando Por ejemplo Hagamos de cuenta Que yo no uso El L3 Y en esta parte Del L3 Vamos a poner Esta otra opción Que sería Cambiar de modo editar Ponemos esta opción Y cuando nosotros Estemos editando Una pared Nos va a salir Que estamos editando Con esta opción Que dice Cambiar de modo editar Pero en realidad Vamos a estar editando Con el panel Igual podemos editar Con el L3 Pero yo les aconsejo Que se pongan Esta opción De cambiar de modo editar En un botón Que no lo usen Para que precisamente Hagan eso No lo usen Y simplemente Lo dejen ahí Y tengan un menor delay A la hora de editar Espero haberme explicado Bien en esta parte Y estos dos truquitos De usar el mando genérico Y tener la opción Del double edit bind Les va a ayudar demasiado Así que Esto es súper importante Y en la siguiente pestaña De cuenta y privacidad En esta parte La verdad No veo algo importante O algún cambio importante Que tenemos que hacer Para que tengamos Un menor delay Así que En esta parte Lo vamos a ignorar Y lo vamos a dejar Predeterminado Por así decirlo Y bueno Para hacer más completo Este video Les voy a dejar Esta lista de skins Camuflajes Y picos Que si lo llevas Supuestamente Tienes un menor delay Así que Pruébalo Y bueno amigos Hasta aquí sería el video Del día de hoy Espero que les haya gustado Y lo más importante Espero que les haya servido Y bueno Ya saben No olviden seguirme En mi canal de Twitch Que este domingo Va a haber un sorteo Y un torneo Y para enterarte De cómo participar Pues simplemente ve Únete al servidor De Discord Del canal Y bueno No olviden usar El código de creador Josh J-U-H-S-S Que en serio Se les agradece demasiado Y sin nada más Que decir Yo me despido Hasta la próxima Adiós